Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y el loco culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video